Ey, peña, os cuento. La hostelería y el ocio está en peligro de extinción. Te digo más, la pantera esa negra que estaban buscando por Granada, que ahora dicen que si era un gato grande, te digo yo que eso era un hostelero disfrazado de pantera. Hay un montón de gente diciendo que es que tienen que reinventarse. Que a mí lo único que se me ocurre es que dejen de vender cervezas pa' vender mascarillas. Los que venden mascarillas lo están petando, eh. Hay narcotraficantes que han dejado de vender droga pa' vender mascarillas. La mayoría de las asociaciones se quejan de que las medidas impuestas por los gobiernos son incongruentes. Y un poquillo de razón tienen, eh. Hay en sitios en los que han cerrado completamente la actividad. Debajo de mi casa hay un kebab pegado a un pub. A las 6 de la tarde está el kebab vendiendo gin tonics y el pub sin poder abrir. Que no te lo pierdas, en el kebab te ponen los gin tonics con salsa de yogur y cúrcuma. Te tomas dos gin tonics de esos y vas directo a hacerte una PCR. Otra medida que está siendo muy criticada es lo de que tienen que cerrar a las 10. Se ve que el virus a partir de las 10 contagia más. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque si el virus está toda la tarde, venga gin tonics de cúrcuma, llegan las 15 y el virus va como loco. Tampoco está sentando muy bien la medida de reducir los aforos. Yo creo que esa idea la ha tenido el comité de expertos. Porque hombre, los aviones a reventar, los trenes a reventar, los autobuses a reventar. Y el teatro, los cines, los bares y todo eso con aforo reducido. Es que no tiene ningún sentido. Ayer gole con Ryanair. Si ya era peligroso antes, imagínate ahora que antes de despegar está todo el mundo sentado en el avión con cara de... ¿Será este...? Porque hombre, ves a la tripulación de Iberia, de Aeroeuropa y los Premium que van con mascarillas FFP2. Y luego van los tripulantes de Ryanair con las mascarillas de hacendado que te tiras todo el vuelo rezando. En fin, están los sectores en coma inducido. De hecho, ya hay asociaciones que están pidiendo suspender el cierre del ocio nocturno. Está claro que lo primero es la salud. Pero hay sectores que a este paso igual se salvan del virus, pero se mueren de hambre. En fin, aquí estaremos. Pa' aguantar lo que facha falta. ¡FORSA! ¡IA MUNT!